Vico si contradice a Anuel por cómo se debe medir un rapero para que entre en un top. Si quieres saber qué dijo el filósofo, te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video, y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, y dejar sus comentarios, o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar nuevamente de Vico si, quien no estuvo de acuerdo con una opinión que tuvo Anuel hace un tiempo atrás. Esto que vamos a analizar y explicar un poco, fue extraído del podcast de Benny Benny junto a Vico si, publicado el día de ayer. Que a propósito, si te interesa la historia del rap contada por el mismísimo Vico, te invitamos a que lo veas después. Ahora bien, yendo al tema de nuestro video, no sé si recuerdan que hace aproximadamente dos meses hubo toda una polémica con el top 50 de raperos publicado por Billboard. ¿Recuerdan que Residente ocupó la posición número 1 y Vico si, ocupó la número 2? Bueno, hace un mes Anuel se había referido con respecto a todo eso, justamente en un podcast que realizó junto a Benny Benny. Allí Anuel, desde su punto de vista, no estaba de acuerdo con el orden en que colocaron a cada uno de los artistas. También criticó que esa lista la habían hecho en 3 minutos. Pero con respecto a lo que se va a referir Vico, sí, es esta parte que Anuel dijo, cuando hablen de raperos, tienen que medir lo que hizo cada rapero en su prime. Veamos. La lista, cuando hablen de los raperos, para mí tienen que, la opinión debe ser en cada rapero en su prime, ¿verdad? En su mejor momento. ¿Sabes lo que te digo? Y se miden todos los palos que cada uno tiene de rap. O sea, básicamente dijo que, como que pongan dos artistas en una balanza en su mejor época y ver qué hizo cada uno. Y así poder deducir quién está por encima de otro. Algo así quiso decir Anuel. Así que aquí es donde vamos a lo dicho por Vico. Queda a entender como que esta no es la manera correcta. Ya que de esta manera se está basando más en popularidad. Además que si se basa en popularidad, eso no juega. Porque estamos hablando de arte y no de negocios. Así que veamos lo dicho por Vico. ¿En qué sentido? ¿De popularidad? ¿Con el mejor momento de su carrera? No está hablando de popularidad. Exacto, popularidad. O cantidad de cosas que haya hecho. Sí, en ese momento. Pero eso no juega, eso no juega. Porque estamos hablando de arte, no estamos hablando de negocios. Un pic de popularidad puede ser una indicación de que, pues, es una aceptación a lo tuyo. Ahora bien, allí dio a entender que el arte y el negocio no se deben mezclar. Y mucho menos si es para hacer un concurso de popularidad o controversia como lo que generó el top 50 de raperos de Billboard. Por lo que, bueno, eso se salió de la línea. Recordemos también que hay muchos artistas que llegan a un pic sin tantos temas y luego desaparecen. Y otros, todo lo contrario. Muchos temas exitosos, pero no llegan a un pic que sea reconocible. Además, que Vico contra Díganuel no es algo malo ni tampoco deberían sentirlo como una polémica. Sino que son solo debates y de ambas partes fueron totalmente respetuosos. Además, todo esto sirve para reflexionar sobre el género. Así que, bueno, ahora te preguntamos. ¿Qué opinas con respecto a lo dicho por Vico? ¿Se debe medir de acuerdo al pic o al arte? Y, bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.